¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Pris. Hoy quiero compartir con ustedes el tour de mi closet, de cómo lo organicé y cómo me he estado deshaciendo de varias cosas. La verdad estoy súper contenta, ahora es mucho más rápido de arreglarme, ya sé dónde está todo. Así es que espero y les guste este video, así es que vamos a empezar. Y bueno, este es mi closet, esta es la organización, cómo la cambié un poco. Déjenme les enseño por aquí primero. Lo que hice fue poner todos los zapatos que más me gustan aquí y poner cómo se ve de enfrente y qué tan grande está el tacón. Así es que uno para enfrente y otro volteado para verlo de parte de atrás. Y lo hice así para todos los zapatos. Para así saber cuáles zapatos me quedan mejor, depende con lo que traiga puesto. Así que eso fue lo que hice con los zapatos. Si alcanzan a ver ahí también. Y este también aquí tengo esta que tenía en el otro lado del closet y lo puse aquí enseguida porque se me hace que se ve más bonito organizado. Este organizador lo compré en Dollar Tree, solamente me costó un dólar. Y aquí adentro tengo todas las blusitas que son así como de spaghetti strap de tirantes. Y las hago así como rollito para que quepan más. Y me gusta mucho porque así es fácil de agarrar y no tengo que estarlas doblando. Nomás que sí tienes que tener cuidado con estos organizadores porque son un poco sensibles si se quedan doblados. Y en este de abajo tengo todos los que son los calcetines más calentitos que son los que me encantan para la temporada de otoño e invierno. Así que aquí tengo todos los calcetines esos. Aquí abajo son unos suéteres de mi esposo. Y aquí abajo están los míos. Tengo estos suéteres y también tengo unas cuantas blusas un poco más delgaditas de manga larga aquí acomodadas en este mismo organizador. Creo que este lo compré en Target. Y acá arriba del closet tengo esta como canastita donde tengo unas cobijas y un cojín que está ahí arriba que no sé dónde ponerlo. Y lo tengo ahí guardado en caso de que me combine con alguna otra área de la casa. Aquí parece que no está muy organizado pero créanme que lo intenté. Son como cortinas del baño que no estoy usando por el momento o cortinas de la sala. Y aquí las tengo todas acomodadas. Y aquí es donde tengo mis pantalones de vestir y los tengo colgados para que no se me maltraten. Y ya después aquí empieza la área de mi esposo. Y aquí abajo es donde tengo todas mis blusas. Las tengo por tamaño de las mangas. Tengo manga larga, suéteres aquí. Porque hay unos suetes que no me gusta colgar y los tengo doblados pero los que cuelgo aquí los tengo. Están por manga larga hacia manga más o menos corta y a blusas de tirantes. Y así es como me gusta organizarlos. Mucha gente decide organizarlos por colores o temporadas o cosas así. Así es que yo más o menos lo tengo por temporadas como que dice verano, primavera, otoño e invierno. Y aquí arriba en esta caja que también o este organizador que también compré en Dollar Tree tengo mis pijamas de invierno porque sí la verdad tengo unas pijamas un poco más grandes porque soy bien friolenta. Y acá aquí es una ropa de mi esposo, unos pantalones. Y aquí tengo todos mis vestidos acá arriba y ciertas cosas que ya no sé si me gustan o no y las tengo acá arriba. Y también ganchos que no estoy usando por el momento. Así es como tengo esta área de mi closet. Y aquí del otro lado del closet tengo esta bata que también la uso en invierno porque sí me da mucho frío cuando salgo a bañarme. Así es que esta la tengo aquí. Y tengo este vestido que me acabo de comprar que no sé si me voy a quedar o no. Así es que lo tengo aquí colgado. Y aparte como está muy largo no lo puedo colgar acá arriba en este lado donde tengo todos los vestidos. Así es que lo tengo aquí por mientras. Tengo algunos collares, algunas bufandas, un gorro. Y tengo estos que son como unos suetercitos de tela muy delgadita que no me gusta colgar porque se les marca el gancho. Y los tengo aquí colgados. Y acá arriba tengo esta repesita la compré en Ross. Y aquí tengo una plantita artificial y unos cuantos perfumes que casi no uso que me gusta echar aquí en el closet de vez en cuando. Aquí abajo tengo más zapatos. Esta canastita también la compré en Dollar Tree. Tengo todos mis tenis ahí para que no ocupen mucho espacio. Y tengo unos muebles de madera que pueden ver aquí. Y ahí tengo más zapatos que son los zapatos más bajitos que no tienen mucho tacón. Así es que decidí ponerlos ahí. Y también tengo algunos otros zapatos nuevos que me gusta poner aquí para que se vean. Y sí, esa es la organización de mi closet. El deshacerme de tanta ropa que la verdad ya no usaba y que no me quedaba o que no me gustaba como se me veía. Me ha ayudado mucho a arreglarme mucho más rápido y a disfrutar el entrar aquí a mi closet organizado y con espacio para entrar y todo para poder escoger lo que me voy a poner. También tengo acá atrás de toda mi ropa. Tengo este que es para todos mis accesorios. Y lo tengo acá escondido porque a mi niña le encanta sacar todas las cosas de ahí. Así es que así no se ve. Antes lo tenía acá de este lado. Aquí de este lado y se veía bien bonito cuando entrabas. Pero prefiero tenerlo ahí escondido para que no me saque todas las cosas. Y también tengo este espejo en la parte de atrás de la puerta de mi closet. Se me hace que está perfecto porque así me puedo cambiar aquí y ver muy bien si me gusta mi outfit o no. Espero ya les haya gustado este video. Si quieren ver más de este tipo de videos déjenme saber porque como les digo voy a estar reorganizando toda mi casa. Así es que nos vemos muy pronto. Bye.